He contado los besos, las veces que te he amado He contado las caricias y he contado los años He contado tus sonrisas y he contado tus llantos Los saludos y adioses, y he contado los milagros He contado los días, las noches de insomnio Las estrellas en el cielo Tus palabras y silencio He contado tus ausencias, la estrechez y el calor De todos tus abrazos He contado tus suspiros Tus miradas, tus lágrimas Y con amor te sigo amando He contado los besos, las veces que te he amado He contado las caricias y he contado los años He contado tus sonrisas y he contado tu llanto Los saludos y adioses, y he contado los milagros Visos milagros Oh 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 TRABLIA Ooh Gracias por ver el video